Muy buenas a todos, bienvenidos al canal chicos y chicas, bienvenidos al capítulo siguiente de Resident Evil Remaster, capítulo 8 Seguimos con Chris, bueno, hoy nos toca examinar toda la mansión, la mansión Spencer del principio Para abrir las últimas puertas con la última llave, chicos, que fue esta, la que obtuvimos, llave casco Así que hoy principalmente pues nos toca abrir estas puertas, vamos a ver si podemos con poco de suerte pues Acabar esta, por fin esta mansión, en este episodio, vale Así que que más, bueno, un detalle un poco importante, como ya sabéis, pero en el capítulo anterior no se llegó a guardar la partida, vale Porque no había, bueno, cinta de tinta disponible en el baúl, pero como veis ahora sí la hay Vale, digamos que en la parte de arriba, que por cierto, justamente vamos a entrar ahora ahí, pues había cinta de tinta para guardar, vale Así que, pues, guarde la partida, evidentemente porque no estaba muy seguro de continuar y más con estos tipos que nos han aparecido Los sapos gigantes estos, los hunter, como queráis llamarlos, pues, como ya están pululando por toda la mansión, pues evidentemente sin guardar es un poco arriesgado, ¿no? Así que, bueno, a ver, pues, para empezar esto está cerrado A ver Aquí tenemos que coger una cosa que no llegamos a coger antes Que es el blason del viento, me parece, un blason No sé si será ese, pero bueno, ahora se verá Aquí estaba la cinta, vale, aquí encima, encima de esta estantería Bueno, a ver Vamos a empezar cogiendo una llave pequeña que estaba, a ver, aquí encima, creo Sí, esta es, vale Bueno Y ahora, muy importante, súper importante, dejar dos espacios en el inventario, chicos, vale, para coger Bueno, para intentar coger, mejor dicho, el blason que nos quedó A ver Aquí es, sí, vale, donde Las muestras estas de De las moscas estas Bueno A ver Espérate Vamos a ver Aquí había un cebo, me parece, por aquí metido, que era este Vale A ver Vamos a dejar este en su sitio Y vamos a coger el cebo este A ver No, espérate Ahora sí, perfecto, bueno Nada complicado, muy simple, vale Y ahora no está esto Y ahora la abeja que hemos colocado sale Joder No me piques Anda la mierda Ahí va, sale otra O la misma, se ha levantado, tío Bueno, pues vamos a coger esto rápidamente y vamos de aquí No sé si habrá más, más cosas, pero bueno Vale, había un diario ahí encima Un documento ¿Qué hacemos? ¿Lo cogemos? Sí, vamos a cogerlo, venga Rápidamente A ver Estamos en cuidado Bueno Dará tiempo, supongo Vamos allá A ver Esto que es, epitafia del científico Es una carta De queridísima Alma Antes de nada Déjame que me disculpe por no haberte llamado Un tipo con gafas de sol No nos dejó acercarnos al teléfono Lo siento Alma Un tipo con gafas de sol Lo que me dice que puede ser Wesker, ¿no? Bueno Joder Sí que tienes ganas de escribir Hostia puta Madre mía Te has dejado aquí un boli entero Joder Un boli gafontero Ahora está toda la tinta Nada, vámonos de aquí A ver Vale Botequín Muy bien A ver ¿Qué es esto? Lo abrimos y sale un spray Boilab Con lo cual Tenemos dos medicinas El spray O las plantas estas Planta triple Vale, pues esto Venga Nos curamos un poco Por lo menos Muy bien A ver Por aquí atrás Me suena que había algo Una planta verde creo Sí Vale Pues ahora sí Vámonos de aquí Vamos al final del Pasillo este Que ahí había Una puerta La cual se puede abrir Con esta llave Que tenemos Que tenemos A ver Esto Había que darle Un poco de calor Con el mechero Pero Hacía falta algo más Hacía falta Sí, la placa de madera Creo que no se llegó a coger Aunque bueno Esto era simplemente Habrá un mapa, ¿verdad? Sí Habrá un mapa Bueno Tampoco es gran cosa, ¿no? Ese mapa se puede Se puede dejar por ahí Bueno A ver ¿Cómo era esto? La estatua ¿Cómo era esto, tío? Hay que empujar al final Ah, sí Vale, vale, vale Me acuerdo A ver Que escudad Que no te aplastes Uy, uy, uy Qué mal rollo, tío Aquí si no está la estatua Joder Morimos espachurrados A ver Perfecto Vale A ver ¿Eso qué es? Un puñal Y esto nos lleva Hacia Digamos El sótano de la mansión ¿Verdad? Aunque no sé si aquí Había algo importante Para coger Pero Vamos a ver Tenemos Completo el inventario Y con este blasón Teníamos que coger La magnum En el cementerio Chicos Pero No sé si irá por ella ahora O esperarme No Vamos a dar un rodeo Vamos a intentar salir de aquí Vamos a coger la magnum Sí, bueno Así por lo menos Ya tenemos ese gran juguete La magnum La gran magnum Bueno A ver qué tal se da la vuelta No sé si habrá hunter Por el camino Los sapos estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Ahí va, tío! Aquí estaba el sapo este, ¿verdad? ¿Dónde estás? Vamos, vamos, vamos ¡Cuidado, Chris! ¡Joder! ¡Suelta, maldito engendro! Vamos, vamos, que explota ¡Vamos, levanta, levanta, corre! ¡Cuidado! ¡Vas a morir! ¡Hala! ¡Sin cabeza! A ver si saltas ahora ¡Hala! ¡Hala! A ver, el camino al cementerio era por aquí, por esa puerta ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 a ver, a ver, a ver, a ver como siempre, esto es un cementerio esto está lleno de zombies, tío a ver, caballero, déjame vale, a ver importante, bueno, como ya veis he dejado casi cuatro huecos libres ¿no? para esto, porque se vea que vamos, recordaba que aquí se cogía, tras colocar el el blasón que hemos obtenido pues, había que coger esto a ver ahora esto, hay que darle la vuelta para que se active una especie de mecanismo detrás a ver vamos, Chris tienes a un zombie detrás, tío mola, eh mola bastante, la verdad wow, tío, que pasada este arma revolver muy bien a ver ¿por qué no te vuelves a la tumba, tío? ¿dónde ha salido? y usted también, caballero vamos, vamos, vamos Chris, tú puedes suéltame, tío no, por la espalda, no por la espalda, no, tío por la espalda, no cabrones ande que estén bueno pues nada, media vuelta otra vez aunque no sé si en la cabaña había algo me parece que no, ¿verdad? en la cabaña de antes donde ya estuvimos no había nada solamente la manivela pero ya está obtenida así que nada bueno no 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 ¡Gracias! 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 Vale Bueno, pues allá vamos Chicos Vamos a coger esto ¿Esto qué es? Un libro Ah, sí, un libro Vale, al examinarlo No estaba algo Creo que no estaba la medalla De lobo, creo, a ver O de águila, una de las dos De águila, sí, sí, vale Genial, ya estamos sin espacio No sé si por aquí había Habían cosas importantes para coger Con lo cual Estamos otra vez jodidos, tío, jodequís Puto inventario De mierda que tienes, tío A ver No consigo escapar, he probado todos los caminos posibles Y debo afrontar la realidad, estoy atrapado Ya he estado en todas partes Desde el laboratorio con sus grandes tubos de cristal Llenos de formaldebido Hasta esas cuevas oscuras y tétricas ¿Qué puedo hacer? Pues callarte, tío, callarte Porque aquí se ha escrito un montón de cosas George Trevor Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Arañas Oh my god Oh my god, arañas aquí Vamos a pasar de ellas Pueden pasar Fácilmente, sin que nos den Aunque no es el caso Joder, tío ¿Me habéis dejado en ridículo? ¿Putas plantas? Veneno, tío, encima Tócate los pies Joder A ver, pilla esto Vamos, Chris A ver A ver Doña planta ¿Me dejas pasar? ¿O no me dejas pasar? No me escupas Vamos Venga, ven Venga Vamos Venga, quita el medio Tú también Vamos Venga ahí Vale Vale, a ver Quieto parado Aquí se escuchan pasos ¿Esto qué es? Ah, un zombie Está ahí A la deriva ¿Qué buscas, tío? ¿Qué buscas? A ver, ¿qué buscas, hijo? ¿Buscas carne? Pues aquí hay mi carne Siento mucho, tío Pero tu cabeza Va a sufrir las consecuencias También, venga Anda Anda Venga ya Vaya se está la mierda Vamos, explota Alguien va a morir Vamos Explota, tío ¿A qué esperas? Ahí estamos Ahí es Muy bien Ala Descansa en paz Bueno A ver Fusible Activamos esto Vale A ver Estamos sin Espacio Seguimos igual Seguimos igual Y encima rondando Estos putos ¿Esto qué es? Los sapos estos Vamos a ver Cómo acaba la cosa Mal rollo, tío Mal rollo Muy mal rollo esto A ver Aquí había munición de pistola ¿Verdad? Aquí encima creo, sí Pero no hay espacio Como de costumbre Pues a ver ¿Qué hacemos, chicos? Porque estamos Estamos bastante Bastante mal No sé si volver otra vez Bueno Volver no Porque ya no se puede Volver por arriba Hay que dar media vuelta Por aquí Así que no queda otra Pues que Que continuar Hasta llegar a un baúl Bueno ¡Vamos! No hay nadie, vale Joder, cabrón No, 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 no Quieto, 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 quieto Vamos a ver Vamos a ver que no me he hecho un pelo, tío Vamos a ver porque ya Joder, qué susto me ha dado Ah, tío Ah, no puedo con esto Es que como no hacen ruido los cabrones Te los encuentras ahí Por sorpresa Encima, estando en cuidado y sin plantas Pues ya me diréis Joder Vamos a un baúl, chicos, pero ya Vamos a un baúl, pero ya A ver cuál es el más cercano Estaba por aquí atrás A ver si llegamos a tiempo Joder En serio, eh, pinta bastante mal la cosa Ahí va, encima aquí no importa Anda, mira Me han quitado la puerta, tío Hostias Hostia A ver, Chris A ver, Chris Vale Vamos, aquí está el baúl Venga, vamos Vamos Más hunters no, por favor Más sapos no, por Dios Vale Joder, menos mal Bien Vale, vamos a dejar esto por aquí Vamos a coger rápidamente una... A ver qué podemos coger Un spray No, un spray no Espérate Vamos a combinar la hierba roja con la verde Y a ver si tampoco sale nada Porque estamos en veneno, tío Necesitamos una... Una planta azul Ah, sí Ah, está aquí Menos mal, tío Joder Vale Bueno A ver ¿Qué hacemos? Chicos Vamos a intentar abrir la puerta que está aquí arriba Donde estaba la... La gema roja, creo La gema roja y la amarilla Las dos Vamos a ver No, no, no Vale, bien Tenemos aquí dos gemas La roja que es esta que está aquí Y la amarilla, ¿verdad? La amarilla es la otra A ver, sí Vale, ¿cuál era la que había que coger? La amarilla, sí Porque la roja, bueno Se utilizaban una Era una Una caja de estas No sé ahora mismo cómo Cómo explicar lo que caja era Pero A ver Joder Vamos, Chris Espabila, venga Vamos, ahora La tienes Vale Nueve Pues ya que estamos Vamos a colocarla Chicos, abajo ¿Esto qué? Un mensaje sobre seguridad Traiga la TC del cuerpo Star A la finca Y cambie los datos de combate Del arma biológica Para que acabe con ellos Recoja dos embriones De cada una de las muestras mutantes A excepción del Tyran Deshágase del Tyran Asegurese de que todo El laboratorio de Arklay Queda desmantelado Y destruido Incluso el personal Y los animales Para experimentación Venga Vale, muy bien Ya le he ido suficiente Bueno, la gema roja Vamos a dejarla ahí Porque no hay espacio Por cierto Volveremos más adelante En cuanto Vengamos Es que no sé cómo explicarlo Cogemos ya una caja Donde estaba Uno de las cuatro más caras En la mansión No sé si os acordáis Y bueno, con esa caja Pues Al coger la segunda Había que meter La gema roja Lo hicimos con Jill No sé si os acordáis Si viste la serie Pues Bueno, pues esa es Así que De momento nada Vamos a bajar por aquí Otra vez Y vamos a colocar Esta gema Amarilla A ver, por aquí no Por aquí Ahí va Mierda, tío Mierda, tío Joder, dos encima Me habéis más de cío Cabrones Me habéis echado más de ojo Me habéis traído al demonio En persona ¿Qué tenemos? Un disco moh El primero, creo Vale Bueno, si queréis saber Qué ocurre si colocamos La gema roja En lugar de la amarilla Pues, digamos Es como una especie De trampa Vale, salen Salen Las serpientes Estas pequeñitas Las ervas Del techo Y bueno Pues no es Nada más que eso Una trampa Vale, luego hay que quitar La gema Y ya está Pero vamos No hay que colocarla Para nada Vamos a ver Vamos a A ver ahora Si podemos volver Otra vez al baúl Vamos a ver Hay munición Pero bueno Como nos pillan bien Nos pueden hacer polvo En un momento Vamos a ver Hijo de puta, tío ¿Por qué no se extinguis? De una vez Malditos sapos A ver Vamos ahí Muérete Vamos Muérete el polvo ¿Dónde está el otro? Ya viene Ya viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está luego Vale Mejor la manu Evidentemente Que cualquier cosa Con estos tíos Que se gasten munición Pero bueno Vale Vale pues Vamos a cortar aquí Chicos Ya que estamos aquí Tenemos cinta ¿Verdad? Tenemos dos Vale Pues vamos a guardar Y nada En el siguiente capítulo Pues Lo primero que haremos Será luchar contra la serpiente Había una puerta cerca Por aquí Creo que era la parte de arriba Al entrar Pues nos ha aparecido la serpiente El combate definitivo Contra ella ¿Vale? Así que pues eso será Lo primero que Lo primero que haremos Chicos Nada más empezar el capítulo siguiente ¿Vale? Así que nada Un saludo para todos Espero que os haya gustado Como siempre Gracias a los que me seguís Una vez más Chicos y chicas Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!